La Guardia Civil ha desmantelado un grupo criminal de falsos revisores de luz que robaban a mayores de edad en sus viviendas. La banda, procedente de Fuenlabrada, Madrid, se había afincado de forma temporal en una casa ocupada en Calpe, con la única finalidad de cometer los robos en la provincia de Alicante. El Plan Mayor de Seguridad pretende prevenir y mejorar la seguridad de las personas mayores, ya que este grupo de víctimas se encuentra dentro del colectivo considerado especialmente vulnerable. El Juzgado de Guardia de Edenia ha decretado la puesta en libertad de todos los miembros de la banda, con la prohibición de salir del territorio nacional y presentación periódica en los juzgados.